Y con respecto al licenciado Marino Collante, en ese mismo acto, en un discurso pronunciado frente al presidente Danilo Medina, el licenciado Marino Collante pidió la reelección del presidente de la república, el licenciado Danilo Medina. Veamos la información. De la república dominicana, un país donde todos y cada uno de los ciudadanos somos accionistas, si fuéramos a evaluar su trabajo como gerente de este país en los últimos seis años, señor presidente, es evidente que las fuerzas vivas de la nación estarían más que dispuestas a extendarle a usted un nuevo convenio por los resultados obtenidos en la presidencia de la república. Un nuevo contrato donde se consoliden los logros obtenidos en términos de progreso y bienestar para todos los dominicanos. Es, sin lugar a duda, el deseo de la mayoría de nuestros ciudadanos. Aceptarlo o no será decisión suya, la cual respetaremos y apoyaremos sin descanso. Que Dios se le bendiga y que Dios lo proteja a todos.